Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuex se reunió con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos con quienes evaluó los avances de las políticas públicas de protección a defensores de derechos humanos y periodistas implementadas en la entidad. Gavino Cuex ternó su voluntad para brindar las condiciones de seguridad necesarias, además de leyes e instituciones que atiendan y salvaguarden la integridad de quienes protejan los derechos humanos. Refirió que el gobierno de Oaxaca es consciente de la nueva coyuntura del fenómeno migratorio para el Estado, en particular la disminución de la migración en la frontera norte y las expectativas que ha generado la reciente aprobación de la ley migratoria en los Estados Unidos. En este sentido, declaró que se elabora un anteproyecto de ley para el reconocimiento y protección de los derechos de los migrantes y sus familiares, con el objetivo de sentar las bases jurídicas para salvaguardar la dignidad y los derechos de la población en movilidad y sus familias. Gobierno del Estado, generando bienestar.